Hola Fabio, cuéntame sobre los proyectos actuales de Umlocker. Bueno, con mucho gusto. Entonces, el proyecto que estamos metiendo la mayoría de nosotros al momento es un proyecto con el sistema de bibliotecas de Medellín, que es un proyecto público de la alcaldía y se trata justamente de que ellos se enteraron de que nosotros tenemos como una manera de trabajar muy abierta, muy colaborativa. Entonces, ellos como quisieron explorar esa cuestión de colaborar, también de crear contenidos abiertos, explorar la cultura digital, justamente porque ellos trabajan mucho con la comunidad local y hacen mapeamientos. De hecho, el proyecto se llama Territorios de Código Abierto y Colaborativo. Y ellos quieren mapear conocimiento local en los barrios en los que están ubicados, en los cuales trabajan. Y entonces, quieren trabajar con nosotros para un poco, primero, explorar también las herramientas que existen en el software libre, sobre cuestiones de ese tipo y también como para eso, para que los acompañáramos en una serie de talleres, son como ocho talleres, para justamente fortalecer lo que son metodologías colaborativas. Este es uno de los proyectos en el cual la mayoría de nosotros al momento está metido. Hay otro proyecto que es con la Biblioteca de Aladera, que es con Gabriel, y es justamente la creación de una red libre, de comunicación libre, y se instalaron unas antenas, y eso fue como un inicio, de que hicimos ese proyecto, y con eso se presentó y se ganó un premio. Eso yo creo que ya te lo contó Gabriel, entonces ahí está Juan de nosotros también y otra gente, que está muy, también desde el inicio de ese proyecto, yo también en un tiempo participé, al momento no. Eso es también una cuestión de nosotros, que cómo participamos, a cómo nos da el tiempo, el contexto, no hay como una estructura fina. Otro proyecto que estamos haciendo al momento, es aquí en el patio, es como un jardín, que tiene como un arduino, la idea es ahí que podamos sembrar, en el patio, sembrar comida, sembrar plantas ornamentales, y que el arduino controle un poco, la cuestión del flujo de agua, y esas cosas, entonces como un poco de agricultura urbana, y que estamos explorando. Esos son los proyectos que estamos teniendo al momento. Esto es muy aparte de las actividades normales, de que realizan los sábados. Los sábados son un poco diferentes, porque el sábado es más informal. El sábado, generalmente por las 10, las 11, empiezan los primeros a venir, sin horario fijo, sin necesidad que es quien quiera, pero ya se ha establecido como una cosa recorrente, y entonces es más como informal, para pasar tiempo juntos. Entonces llegamos también a cocinar juntos, y exploramos, a veces hacemos como charlas informales, como de Bitcoin hubo, u otros asuntos, de kits, y otras herramientas, o hasta cosas filosóficas, en donde nos, el uno u otro, nos presentamos asuntos que nos están interesando al momento. Pero no tiene que ser tampoco así, digamos, formal, a veces son, podemos hablar de cualquier cosa, que está pasando en el mundo, en la ciudad, en nuestras vidas, y también como en la tarde, ya después de comer, sacamos la bolita, como le dijimos, la cervecita, y la pasamos así bien, y empiezas a las 5, a las 6, a veces más tarde de la noche. A veces nos podemos también hacer cosas, hace como un par de meses hicimos una batería, que funciona con microorganismos, o sea, es como de desechos orgánicos, construir una batería que genera electricidad, eso fue también un proyecto que hicimos aquí los sábados, entonces depende de quién está trayendo una idea al momento. Vale, gracias. Con gusto.